¿Qué tal mi gente? Bueno, aunque ha sido una manifestación pacífica, o así lo hacían llamar, algunos han perdido los nervios, por supuesto yo no estoy en contra de las manifestaciones, pero sí de los tres o cuatro que aprovechan cualquier tipo de manifestación, porque son los de siempre, típicos chavales jóvenes que se ponen delante del ayuntamiento e intentan a base de violencia, bueno, da igual, ya sea por tema del deporte, ya sea, son las típicas, son las mismas personas de siempre las que la harían cuando de forma pacífica incluso lo querían hacer de forma silenciosa, entiendo que esto era más complicado, porque no es lo mismo, bueno, hacer una marcha silenciosa, porque el Valencia Clubes de Fútbol pues no está haciendo las cosas bien, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo, que por ejemplo, esto que es verdad que hay tensión porque, bueno, tú con el fútbol te puede gustar mucho, lo puedes amar, el deporte, puedes amar que tu equipo gane y te puede crispar, pero tú mañana comes igual, duermes igual, sigues trabajando igual. En este caso no, estamos hablando de que esto te afecta en primera persona y que a personas que lo han perdido todo, incluso a sus familiares, con lo cual, como entenderéis, se entiende que la manifestación pacífica se podía esperar, pero que fuera silenciosa era complicado, hasta ahí de acuerdo. Pero el problema es que ha habido altercados, altercados evidentemente porque no pueden aguantar la mala gestión que está haciendo Mazón y el presidente Pedro Sánchez. Mi gente, para que esto se siga denunciando, de que siguen sin hacer prácticamente nada, y no lo digo yo, estamos a diario reaccionando a todo lo que nos traen, Iker Jiménez, en el caso de Ángel Gaitán, por mucho que se le critique a muchos de los influencers que están allí dando el callo, así que mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario mientras que vamos viendo este vídeo, vuestro like importante para que YouTube recomiende el vídeo y campanita importante para avisos de vídeos y directos, así que vamos a ello. Informativo Telecinco, están en Catarroja, Valencia. Estamos en directo desde Catarroja, hemos regresado una semana después, 11 días han pasado ya de la tragedia, es difícil hablar de normalidad. Mucha todo todavía, eh. No la hay, pero sí que es cierto es que hoy se han notado en muchos los trabajos en todas las localidades afectadas por esa dana que ha dejado tantos y tantos fallecidos. Como les decimos, hay calles ya que están despejadas y se nota el trabajo de las máquinas y los voluntarios que veremos enseguida, pero la noticia estaba justo aquí al lado, pasado el puente en la ciudad de Valencia, miles de valencianos se han concentrado esta tarde para protestar contra la gestión de la catástrofe. Han sido muchas las críticas contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, también gritos contra el presidente del gobierno, una manifestación que, como les decimos, se ha transcurrido con total normalidad, ha sido una manifestación pacífica y en principio iba a ser silenciosa, pero ya han escuchado cómo ha transcurrido la tarde. Ha seguido todo, Miriam González. Miriam, buenas noches. Sí, buenas noches. Ha transcurrido con cierta normalidad hasta hace apenas unos minutos que sí se están produciendo algunos altercados. 130.000 personas, según fuentes oficiales, han llenado las calles de Valencia para pedir la dimisión de Carlos Mazón. Condenan la gestión de la dana y la falta de organización. También piden que se depuren responsabilidades y más ayudas para las familias afectadas. Afectados que, por cierto, también han venido hasta aquí, hasta Valencia. Muchos de ellos lo han tenido que hacer andando y acompañados por los... Claro, hay que recordar que, bueno, hay muchas vías todavía cortadas. ...voluntarios y mientras se estaba realizando esta manifestación, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha publicado en sus redes sociales un mensaje claro. Dicen que es una manifestación politizada y que no les importan las víctimas, solo la política. Pero yo creo que es lo que pensamos todos, lo hemos visto claro, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez lo que ha intentado es que se haga cargo, por eso no puso el estado de alerta, el estado de alarma, porque, bueno, que se hagan cargo ellos de la generalidad y, bueno, nosotros vamos a poner a disposición toda la ayuda que nos pidan, ¿vale? De efectivo, de esto, de lo otro, que nos pidan la ayuda y nosotros aportamos lo que sea necesario. Pero que no quiere hacerse cargo el Estado de pagar la cantidad de millones de euros que va a haber que pagar para restaurar todo lo que hay. Entonces, bueno, que salga de los presupuestos de Valencia. Es lo que han pensado ellos. Claro, y Mazón, pues tampoco ha sabido gestionarlo. Ahora, políticos de Sumar y de otros partidos están exigiendo a Feijóo que cese, de algún modo, a Mazón. Va a dar una rueda de prensa mañana lunes. Veremos qué es lo que dice. Va a explicar todos los detalles. Veremos si eso, esta semana, aparte de esta rueda de prensa, sirve también para que alguno de ellos, ya sea Mazón o Pedro Sánchez, le dé por dimitir. Yo no creo, ¿eh? Con Mazón tengo mis dudas, pero con Pedro Sánchez lo dudo, ¿eh? Es el grito más repetido en el avance de una manifestación multitudinaria. ¡Pedro Sánchez! ¡Pedro Sánchez! ¡Pedro Sánchez! ¡Pedro Sánchez! ¡Pedro Sánchez! ¡Pedro Sánchez! Miles de personas en las calles de Valencia para mostrar su indignación contra el presidente y su gobierno autonómico. La rabia que sentíamos por la negligencia del gobierno. No, lo que sí está claro, ¿sabéis qué es lo que pasa? Es como que al final, lo triste de todo esto es que en dos meses esto se olvida, ¿vale? Porque ha pasado con otras desgracias, ha pasado también con los del volcán que perdieron sus casas y tal. Es verdad que allí no hubo víctimas y tal, pero esto al final pasa. Esto como todo, como la guerra de Ucrania, como esto, como lo otro, como todo pasa. Y al final, pues de aquí a dentro dos o tres años, no sé cuándo será la de la Comunidad Autónoma de Valencia, no sé cuándo son las fechas, las siguientes, pero si no es este año o es reciente, Amazon, el que quiera, lo va a votar de nuevo. Imaginaros que faltan tres años. De aquí a tres años esto ya está... Evidentemente a los que lo han vivido no. Seguramente el que sea de Paiporta, por poneros un ejemplo de los muchos pueblos, pues Amazon lo tiene ya en tres cejas. Pero al resto de valencianos, pues igualmente de aquí a dos meses esto está olvidado por desgracia. El gobierno valenciano tenía que resolverse también en la calle. Condemnet, sense paliativos, el retard inexplicable en la arribada de las intervenciones. Necesitamos que jurídicamente y penalmente estas personas paguen por lo que no han hecho, proteger a los valencianos y valencianas. ¡Claro! 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 Es que también se señala al Ejecutivo Central. Y critiquemos también el gobierno del Estado, que habría de haber presionado de manera contundente, inmediata al gobierno valenciano. Rechazo en pancartas y en los mensajes de viva voz. Lo que no puede ser es que no se avisara la gente, que hubiera salvado muchísimas vidas. Que se vaya a Amazon y que se vayan todos los que lo han hecho mal. Manifestación con altercados por una minoría frente al ayuntamiento. A golpes con la policía. En una marcha de carácter pacífico, en la que se exige además que la reconstrucción venga con un cambio en las políticas económicas y sociales. ¡Uf! Se está pidiendo mucho, ¿eh? En realidad se está pidiendo lo que todos queremos, ¿no? Pero me da a mí que se está pidiendo mucho. Que haya cambios en las políticas y, en fin, esto es... Que se ponga la vida en el centro, sin negacionismo climático y una reordenación del territorio. Bueno, yo creo que el negacionismo, mientras que siga habiendo famoso, influencers, llamadlo como queráis, que arce la voz como que, no, esto es mentira, esto es... Vamos, es lo que hizo, ¿no? Bien el Bosé. ¡Qué cagada, tío! Vamos a ver. Cambios climáticos es una realidad. Ah, es la ciencia. Eso es ciencia. Se está estudiado. No es yo creo, yo opino, no, no. No estamos cargando el mundo. Habrá que ponerle medios y los expertos son los que nos tienen que guiar y nos tenemos que dejar guiar por los que saben para que eso no vuelva a pasar. Porque, al final, que hay una dana cada varios meses, pues, imaginaros esto cada varios meses. O sea, es que esto es la leche. En fin. Mi gente, la gente pide la dimisión de Mazón, sobre todo, también de Pedro Sánchez, pero se han focalizado en Mazón en esta manifestación. Ha habido altercado en la puerta del ayuntamiento, en el cual, pues, bueno, han tenido que intervenir los policías y, por supuesto, ha habido heridos, tanto por una parte como por la otra, tanto a policía como a... Evidentemente, se tienen que defender. Estaría bueno, ¿no? Y nada, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.